¿Qué pasa con los alumnos de 1º de bachillerato? Hemos estado en el colegio con los alumnos de 1º de bachillerato hablando de la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia que piden las víctimas del terrorismo. Es importantísimo que nuestros jóvenes y los jóvenes de nuestros colegios CEU tengan un conocimiento de primera mano de lo que significó 50 años de terrorismo de ETA, las consecuencias políticas, los dramas personales, el dolor que supuso esos 50 años. Por eso es muy importante que nuestros alumnos tengan esos testimonios y que conozcan de primera mano la historia reciente de España.